Te quiero ir mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego Bienvenidos un día más a Stranded Deep Y vamos a continuar desde donde lo dejamos en el vídeo anterior Si no lo habéis visto os dejaré por aquí arriba Por aquí arriba, os dejaré un enlace Si queréis pasar a verlo Lo que habíamos hecho en el vídeo anterior fue una balsa tocheta Que la vais a ver aquí ahora mismo Una balsa que flipas Dejadme bajar el volumen Ahí tenemos un pedazo de cayuco aquí, alucinante Entonces, para este episodio Se acaba de hacer de día, ¿no? Son las 6 de la mañana Para este episodio, creo que habíamos ido a aquella isla que se ve allí, al fondo Si no me equivoco Y no sé si era aquella que se ve allí No sé si hemos visitado alguna de aquellas No sé si aquella, creo que fue la que fuimos Que es la que estaba tocheta Una pequeñita que era... Bueno, se ve desde aquí Es playa y demás Pero había un montón de barcos Y ahí hemos podido hacer este pedazo de balsa que veis aquí Entonces, estamos bastante bien de comida De sed Y creo que vamos a arrancar, ¿no? Tenemos el martillo Hacha Y ya Pues, let's go Del tirón Del tirón Vamos a mover la balsa primero Se puede quitar Y vamos a dirigir la balsa Hacia aquella isla grande que se ve allí O aquella fue la que fuimos al principio Donde estaban los... Los jabalís y todo eso Aquella de allí Puede ser, ¿eh? Voy a ir a aquella Aquella de allá Aquella pequeñita Ahora estoy un poco desorientado Es lo que os digo, ¿no? No sé qué islas he visitado y cuáles no Bueno, pues habrá que pasarse por allí Vamos a pasarnos a aquella mismo, yo creo Vamos para allá Vamos a ir a esa grande Y revisamos los barquetes Y todo lo que hay por ahí A ver si hay materiales, ¿vale? Aquí estamos Un bonito día Y esto del barquito Pues está fenomenal Porque, ¿veis? Lo manejamos Va con la velita No tenemos que ir con la... Con la del principio Ahí remando, ¿no? Te molesta aquí Sueltar las manitos Y va el aire Pues te lleva Y aquella es la que hemos visitado La pequeñita que hemos dicho Se ve otra Allí muy al fondo, ¿la veis? Casi no se aprecia Y aquella No sé si es la del principio Vamos a tener que La... Vamos a llevar un orden Detrás de la casa nuestra Que es aquella La hemos visitado Y vamos a ir En el sentido de Contrario a las agujas Del reloj ¿Vale? Entonces vamos a venir a esta Que esta creo que va a ser La de los jabalís Que encontramos en una partida Que... Que me reventó Un jabalí gigante Y los cangrejos Bueno, me venían detrás La de Dios Entonces vamos a esta isla Tierra, gente Que no carga, loco No carga la isla ¿Os fijáis? O sea, más rara de isla, ¿no? Aquí estuvimos, ¿vale? Confirmado Pero vamos a hacer un vistazo De los barcos Que creo que no los hemos visto Muy bien Vamos a... A levantarnos Echamos el ancla Y de aquí el barco No se mueve Confirme Aquí estuvimos Pero ya que estamos Vamos a recoger Un montón de fibra Y a ver si hay materiales ¿Vale? Hay que recoger Un montón de materiales Para seguir avanzando Con el barquito Lo máximo posible Voy a recoger Un montón de fibra Piedras Y igual me cojo Plantas medicinales De estas que hay por ahí Tener cuidado A ver si va a haber serpientes Sol Voy a cogerme un palo Del suelo Encontramos un palito Para hacerme un... Una lanza Y protegernos De los... De los animales Que nos puedan aparecer Por aquí Oh mira fruta Me la voy a llevar Esta no la tenemos Tenemos una más grande No me acuerdo De los nombres De las plantas Esta no sé No me sé los nombres La verdad Esto sí es a lo de Vera De toda la vida Vamos a mirar los barcos ¿Vale? Ahí está el jabalí grande ¿Vale? Aquel es peligroso Aquel jabalí es peligroso No es como los chiquititos Que se nos enviste Como un condenado Ahí están las crías Ahí está el grande Que se pone Todo loco con nosotros ¿Vale? Que se llegue yo aquí Llegué yo aquí Tan tranquilo A esta isla En uno de los De los episodios Vale Ahí está la serpiente Vamos a mirar Este barco Rápidamente A ver Que tenemos por aquí Mira una caja ¿No? Genial Vamos a coger el tirón Y vamos a mirar el interior A ver si con suerte Tenemos más Más cositas Para hacernos el barco ¿No? Un poco de suerte Tenemos por aquí cositas Vamos a echar Una visual rápida Mira cinta Venga más piezas Por aquí Otra Otra caja Y no nos coge Perfecto Y mira aquí tenemos bidones Nos vamos a Eh El tibu El tibu Dios Cabrón Cuanta vida me ha quitado No me ha hecho daño What? ¿Y eso? Tenemos que tirar cosas Tío Ya empezamos Con el tema Para coger esa caja Voy a soltar esta caja Aquí un segundo Y vale Mira perfecto Aquí ya podemos guardar esto Y esto mismo Vamos a ir a por esa caja El tiri Como veis Me he dejado cosas En esta isla Efectivamente O sea que Genial ¿No? Hemos venido En balde Me da miedo Me da miedo el tiburón Eso sí Voy a ir hacia la isla Vamos a craftear una cuerda Y vamos a hacer otra Otra estructura Para la batería ¿No? Es lo que voy a hacer Entonces Voy a soltar esta caja Por aquí A ver que contiene Otros prismáticos Igual los tiro Estos prismáticos Debo tener loot Repetido así Por tener No me mola Pero bueno Esto igual me lo como Ya No me lo voy a comer Lo voy a usar para plantar Cuando hagamos huertos Pues 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 Nada Me la llevo así Voy a hacer una cuerda Como era para Ahí está Nos crafteamos una cuerda Sacamos el martillo Ya sabemos ¿No? Cuidado con el tiburón Cuando suena esta música Que estáis escuchando Así muy Terrorífica Venga Nos vamos con la Estructura esta Por lo que de ellos El tiburón Lo menos mal Que no me ha dejado Sangrando ni nada Porque no tenemos vendas No me ha quitado De ni vida Me ha dado así De una manera Muy rara Y me voy a hacer Una super paterilla Loco Aunque los bidones También los podíamos Coger y llevárnoslos Así del tirón Porque hay cosas Para hacer con los bidones Pero quiero hacer una cosa No puedo cambiar Esto por eso No me deja No me deja Tío No me encuentro ¡Oh! Me ha picado Eso Tío ¿Qué dices? Me ha picado Una Una cosilla Aquí si me deja Cambiar una cosa Por la otra ¿La ampliamos Hacia allí? Tenemos un super Un super barco Creo que no hace ni falta Yo creo que así como lo tenemos Mira Podemos Poner aquí Ah pues mira Guay Ya está Ahí se va a quedar Vale Vamos a mirar Intoxicado Vale Me cachis en la mar Pues vamos a mirar ahora Como se hace Un tónico de estos Para Intoxicado Consumibles Pomada Se curará con pomada Esto Antídoto Con el pipi Este Madre mía Vamos a ver si encontramos Pipi por la isla Gente Vamos a sacar el cuchillo Y vamos a ir recolectando Fibra A ver si nos encontramos Pipi de este Por ahí Bien ¿Qué verás ahora? En teoría debería haber En todas las islas Debería haber Pipi de este O cositas Para poderte curar En un momento dado Digo yo Entonces A ver Si encontramos Esta planta Ahora Las cagadas Podemos soltar En el barco Después Y llevarlas En el barquete Como hicimos De la otra vez Que funcionó La cosa Lo que hay que tener cuidado Son con los animales No estamos solos En esta isla Hay una serpiente Ya La estoy viendo Ahí Mírala No ha dicho ni hola Y ahí hay un cangrejo Ahí está el gigante Y no tenemos Pipi de este Por aquí Pues muy bien No sé si se nos cura Solo Lo que es La infección O acabaremos Muriendo No tengo ni idea Vamos a dejar Las cajas En la En la barca ¿Vale? Vamos a mirar Ese agua Que se ve ahí Que igual hay otro Otro baúl En principio Estas cajas Se van a venir Por aquí Se van a ir así Tal cual Ahí Una encima de la otra Y ya estaría No tenemos Espacio por aquí ¿No? No Vale Vamos a mirar esto Igual nos vamos a tener Que pirar a nuestra isla Buscar pipi de ese Para saber Oh Otra caja Cuidado Y bueno Cuidado con el tiburón Que nos come Todas las piernas A ver Suelta esto Por aquí también Un poco mal Esta vamos a dejar Aquí Ahí Y piezas de motor Y podemos meter Cositas aquí Y va a ser La fruta Esta mismo Venga Más cosas Hay que seguir Looting 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 A ver A ver Disculpen A ver Ese barquito Que tenemos ahí Vamos a mirar Ese también A ver Tenemos unos cangrejos Y tenemos dos barcos Tenemos ahí Unas burbujitas Y el barco este Este si me suena De haberlo visto Como hayga loot ahí Igual es que spawnea loot Al cabo de un Cuidado con eso Que fue lo que nos picó antes Y estamos con la infección Esa A tope Esa aquí por ejemplo No hay nada Y aquí Me suena de De haber venido Cuando vinimos Ya que nos habíamos ido No sé por qué ¿Por dónde se entra aquí? Por aquí tiene pinta ¿No? Una visual Rápida Encontramos algo De utilidad Se rompe Bueno ¿Por dónde paso yo? Si quiero ir allí Cuidado eh Con el oxígeno Vámonos Tiene pinta De que se pueda Vuela de un agujero Para acceder al otro lado ¿Algún agujero aquí? Ah por aquí Por la parte de atrás Esto lo habíamos mirado ya Qué pena Bueno igual Nos quedaron cosas aquí ¿No? Por recoger El baño Nada Tenemos un boquete Aquí en el Por donde estaba Intentando yo pasar Antes Este es talud O sea que Perfecto Y tenemos que mirar Pues aquel de allí Es el que nos faltaría Por mirar de esta isla Y esta isla ya estaría Finiquitada ¿Vale? Lo sabemos Porque tenemos Porque tenemos La caseta hecha Vamos a beber Voy a coger unos cocos Estos están vacíos ya Está ahí la serpiente ¿La veis? Cuidado Vale Vamos a Tirar unos cocos Por aquí Ábrete Dámelo Y dámelo Vamos a beber Fuera Y este fuera Así pues Bueno Estamos Ya más o menos Y vamos a mirar Aquí el barco ¿Tenemos espacio? Sí Bastante además Bastante además Hay que tener cuidado Con el cangrejo Ahí viene El tío todo chulo Tenemos tela aquí Así que sí amigo Ya te dejo En paz Y caja Que no hay nada Vamos a entrar Por la parte de atrás Aquí no hay nada Una caja Perfecto Y tenemos esto aquí Perfecto Perfectísimo No sé del otro lado Si habrá algo Vamos a echar un vistazo rápido Una tortuga Mira Hola Qué guapa tío Una tortuguita Te hago los tibus ¿Dónde está el barco? Lo he perdido Tiene mucho cuidadín Con los tiburones No me ha quedado De momento No me ha aparecido Ninguno aquí Raro ¿Y aquí que hay algo? No Vale Pues ya está Todo Explorado Esta isla Ya está creo que Full Explorada Ya Solo nos faltaría Si queremos carne a full Deberíamos de matar Algún animal de estos Pero Eso como ataca No sé cómo matarlo El pequeñito sí Porque nos da puero Y estaría bien matarlos La verdad Ahora que tenemos espacio suficiente En la mochila Igual intento matar No Igual a lo rápido Ya no tenemos una Un cagao Tengo el jabalí Que igual me ha visto y viene Tengo el jabalí Ya me voy Ya me voy Ya hay otro barco Ese creo que Es el primero que hemos mirado Creo Ahí viene el jabalí Al agua no vienes ¿No? Compañero ¿Eh? ¿Cagao? Cagaete Pues nos vamos a volver a la isla ¿Vale? A nuestra islita Que es aquella Por la dirección De nuestra Caseta que hemos puesto Ahí provisional Para saber La dirección Vale Vamos a quitarle Entonces Esto Bueno Hemos ampliado un poco Lo que es la La balsa Un poco Una estructura La hemos metido Me interesaba mucho Encontrar Tablas Y así Para ir poniéndole suelo Pero Pues una lástima ¿No? Dirección Aquella de ahí Es nuestra isla Se ve la casa y todo Perfecto Pues vale No hay ningún problema ¿Vale? No me tira ningún Tiburón La balsa Ni nada Pues a llegar a base Pues aquí estamos Hemos llegado O sea que tenemos que descargar Cositas ¿Vale? Entonces Mira Aquí tenemos pipi De este ¿Veis? Y seguimos infectados Intoxicación Vale Voy a descargar Cositas Voy a curarme ¿Vale? Que tenemos que hacer La poción esta En consumibles De pipi A ver si con esto Con el antídoto Te imagino ¿No? Solo es un coco Una cuerda Y esto Me curo Duermo Hago de día Y a ver si Progresamos un poquito Con la base ¿Vale? Pues me ha curado ¿Vale? Tomando el antídoto Ese del pipi ¿Y tenemos más por aquí? No Esto es Ajuga O no sé qué rollos Por aquí tenemos plantas En nuestra isla Voy a recoger Y voy a juntar Un montón de madera Voy a juntar Un montón de madera Gente Para Para progresar Un poquito Con la base ¿Ok? Pues vale Peña Son casi las 5 de la mañana Pronto se hará De día Entonces aprovecharé Para abrir algún coco Y comer Bueno, aquí estos Están Sin beber Entonces estos Que están por aquí Tenemos un montón de copos Tú por la isla Ya ves Vamos de sed Pues mira Uno Y dos Dar algo Bebe Bebe Coge esto Y nos comemos Un poquito De coco Rico, rico De momento así Voy a comer más Por si me da Un corte de gestión De esos O una cagalera De esas Que te mete eso Pues vale Vamos a sacar El martillo Y voy a ir haciendo Cosas aquí En la base Lo que pasa es que Quería que se hiciese Un poco más de día Para que pudiese Seis ver Si yo si se verá Muy bien Vale Aquí tocaría Una ventana Ahí iría Por ahí Ahí está Y aquí Pues una pared ciega Y Otra pared ciega Por aquí Eh no No Bueno Podríamos dejarlo Y hacemos ahí Un cuartucho Para las cosas En verdad Una división Ya queda perfecto Y así hacemos aquí El cuarto de las cajas Y apilamos las cajitas aquí Tiquitiquitiqui Todas ahí hacia arriba Puede estar chulo Hacemos división Hacemos división Dentro de la casa También Estoy progresando Un poquito En la casa Porque no sé Que me da Verla así Que no es que valga Va mucho la casa aquí Porque ya veis Que tampoco No le veo yo Mucha utilidad Vamos a hacer una puerta Que con la puerta Nos hace falta Cuerdas Para hacer una puerta Casi prefería hacer Una de estas guapas Tío Chapas O de algo de esto Chapas tenemos De hecho la chapa La puedo usar Para hacer El Lo de Una Una de estas Para el barco Vamos a echar un vistazo Chapas tengo dos Vamos a cogerlo Que tenemos Más fibra Por aquí Lo vamos a meter Todo aquí dentro Así Así nos queda Todo ordenado Curaría que tenía Aquí tenemos Una cuerda Curaría que tenía Más chapas ¿No? Por ahí Igual ¿No? Tenemos un montaje Un montón de comida Enlatada Eso nos viene genial Voy a recoger Estas cajas Que tenemos aquí En el barco Espero que se nos olvide Así ya las soltamos Allí Porque aquí tenemos Cositas también Igual tenemos aquí Más chapas Mirad la de cajas Que tenemos Es una cosa ya Descomunal ¿Eh? Y hemos ido ¿A qué? A dos islas Eso es brutal Intentar ordenar Un poquito Para que no queden Tan mal Fuera de ahí Ojalá Arrimamos aquí Un poquito Así Y ahora ponemos Esta encima ¡Eh! 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 Ahí estaría Más o menos Y así aquí tenemos Una pera de esas Aquí tenemos Otra Otra cuerda Más cintas Tenemos un montón De material Vale Pues vamos a sacar El martillo Y a ver si con estas Chapas Podríamos hacerlo Del barco Eran vehículos En plataformas Y nos pide Dos chapas Justo Entonces podemos Hacer otra Se la vamos a poner Aquí Porque igual Se nos descompensa Ah mira Aquí no me deja Donde va el Pues aquí ¿Veis que se Desbalancea? Eso ya me lo imaginaba yo Pero bueno A ver si aguanta Y nos vale Para movernos Creo que sí Puede valer Pues vale Ahora ya vamos a seguir Con la base Tenemos todavía Palos por aquí Y vamos a hacernos Otra división Así por aquí Así Y ahora yo pondría Una puertecita Por aquí Y otra Y otra en el otro lado Y esto Dejarlo diáfano Abierto No No tenemos Más palos Tenemos aquí Un montón Coge 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 Voy a dejar Unos pocos Porque Para encender El fuego En caso de Tengamos que hacer De comer O lo que sea Dejaré Unos pocos Palos ahí Dentro de poco Vamos a tener que Empezar a traerlos De otro sitio Y así Para poner cosas Por aquí Lo dejamos así abierto Las vistas por ahí Voy a hacer ahora Pues el tejado Que no sé Cómo lo voy a hacer El tejado Es un poco Raretes Gente El tejadito A ver Es que ahí No hay En las paredes No hay una cuña Una cuña Que es para Cuando tú pones El tejado Vale El hueco este Que queda O sea Que queda En el tejado No sé No sé cómo explicarme Ahora os lo voy a enseñar Esto Por ejemplo Lo ponemos Pues de tal manera Que así Pues este hueco Que veis aquí ¿Cómo lo tapo? Si no hay Ese triángulo Que os digo ¿Sabéis? Es muy raro Para hacer esto La única solución Que yo le veo Para tapar eso Es la esquina Claro Esta Claro gente Claro que sí Esta sería Esa es la que hay que poner Gente Me cago en todo No lo podemos romper Y ya está Bueno Devuelve dos palitos Hemos perdido material Y Bueno No tenemos madera Todavía por la isla Voy a A ver si hacemos el tejado Claro Este es el que hay que hacer Nueve días sobrevividos ¿Cómo se giraba aquí? En la R R Aquí no Tampoco En la E A ver ahora No Es la E o la Q Ah mira Ahí está Ahora sí Ok Está complicando el tema Ahí Qué guapo La casa Cuando tengamos materiales De sol La podemos ir mejorando ¿No? Rompiéndole Poniéndole paredes Más Ops Vale Ahora a ver si Nos da para el otro techo Ya no No hace falta más palitos A ver si acabamos Esta ¿Vale? Al final he dicho que iba a guardar palitos Pero Me he empecinado con la Con el tejado Ahora Ahí estaría Bien Y claro Y ahora aquí Pues irían los otros Como es lógico Entonces Voy a coger El hacha Vamos a talar Algún árbol Por aquí Esto también da madera Este es arbolito Es poca Pero bueno Estamos viendo Alimentación Hoy es día de De mejorar la base Un poco ¿No? Ya iba tocando No tenemos donde guardar el loot Está siempre allá La intemperie Uno Y otro por aquí Este nos da cuatro Genial Vale Todavía tenemos más aquí Es verdad De antes Ah Maderita yo creo que tenemos Y si no Pues en otras islas Nos tendremos que traer troncos Y ya está Voy a coger el cuchillo Que lo dejamos aquí tirado antes Que no lo perdemos Pues ahora Hay que poner estés Uno por ahí Y Otro por aquí Mejoramos Y ya tenemos casa ¿Vale? Nos falta la puerta Pero la puerta A ver si la podemos hacer No me gusta Esa de Tan cutre De palitos Vale Pues aquí estaría Gente Aquí está ¿Vale? Nuestra pequeña Chocita En la isla Pues muy bien Pues vamos a ir dejando Este episodio Por aquí ¿Vale? Ya sabéis Si os está molando No dejéis de apoyarlo Con vuestro like Suscribiros Si no estáis Para más contenido De Stranger Deep Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Te quiero Te quiero In my heart ¡Suscríbete al canal!